De la mesa y sobre la patena vino el pan de vida Junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmortal Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina Bendecidos y purificados hoy en el altar Bebo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida a plenitud Hoy ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Ese pan que sobre la patena ya fue consagrado Es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor Y la sangre dentro de este cáliz lleno es ese vino Se ha transformado en rica bebida de la salvación En la mesa han traído el centro de la Eucaristía Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina Bendecidos y purificados hoy en el altar Bebo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida a plenitud Hoy ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Bebo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida a plenitud Hoy ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Que al comulgar me llenan de su amor